oye por eso que dicen que yo hablo la forma de tecachi de dinero es mejor y más que la de estos tigres de aquí es mejor yo apoyo siempre a tecachi la forma del alfa da dinero ah ah le pasa 500 pesos un carajito ya di que el alfa dando dinero ya di que el alfa